Yo te quiero leer una cosita nada más para aquel que no entienda eso que dice quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja. La familia del mayor agradece. ¿A quién? Primero a Dios, pobre Dios. Después, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Gustavo Petro, al cardenal Pietro Parolin, a Volker Turk, el alto comisionado de la ONU, a la senadora Gloria Fernández, presidenta del parlamento andino, a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Gerardo Blyde, Rafael Lacaba, Timoteo Zambrano, Enrique Capriles, Stanley González, Carlos Paparoni, al gobierno de Estados Unidos, bla 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 bla. Pero en esa mezcla, ¿cómo puede ser que si yo soy víctima, ¿cómo le voy a agradecer a esa manga de individuos que te nombré? Y si estoy del otro lado, como le voy a agradecer a Capriles, Blaide, Stanley González, no entiendo, ¿cómo puede amalgamarse todo si no es que todo es lo mismo? Es que todo es lo mismo y todo es una soberana. No se quiere entender porque el país busca un refugio. El país busca un refugio y creen que el refugio es la misma. Por eso es que es tan importante entender que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Porque precisamente esa ausencia de no aplicar justicia, debido a que todo es la misma cosa, todo es una solemne y constante porquería, es mucho de lo que nos tiene a nosotros como país aquí. Cuando no se aplicó justicia a la criminal guerrilla comunista durante los años 60 y 70, ellos son gobierno hoy, son su genes, son su estructura, es esa herencia, eso está allí. Se perseguía al comunismo por una razón lógica, porque lo que hace el comunismo es esto. Tres Jiménez encerraba a comunistas, porque lo que hace el comunismo es esto. Y eso tiene que quedar muy, muy claro, que durante todos esos años, cuando se intentó hacer justicia después en la época de la segunda democracia, cuando la guerrilla se sintió mucho más embalentonada, nuestra Fuerza Armada logró ponerle fin a ese hecho. Distintos organismos del país, CIFAR, Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, atacaron como se debe atacar a un proceso de violencia, se generaron unidades de combate con cazadores, se hicieron todo lo correcto para acabar con la insurgencia patrocinada desde La Habana, insurgencia socialista, insurgencia comunista. Pero vino Caldera y los pacificó. Igual que como Santos pacifica a la FARC y Petro va a terminar de pacificar al ELN, le da cargos políticos, y la izquierda carnívora se siente de nuevo embalentonada. Se siente embalentonada y avanza. ¿Por qué? Porque no se hace justicia. Hoy el criminal de Rodríguez Torres se va con esta licencia, en total ausencia de justicia no hoy, porque es imposible que el chavismo aplique justicia. El chavismo lo que estaba era ajustando sus cuentas entre criminales, ellos son criminales, este criminal se me salió del redil, pero es que con esta tarjeta que le diste también frena la posibilidad de justicia para mañana. Por eso es que es tan importante hacerle llamado claro al gobierno español frente a este hecho tan asqueroso. Y tiene que levantar su voz los venezolanos en España y tiene que levantar su voz la oposición española para entender la realidad de lo que significa el criminal Rodríguez Torres que está siendo recibido con tanto aprecio. Porque en realidad el accionar criminal de Rodríguez Torres no dista mucho como director de inteligencia, en el caso de Cevín, que el que tuvo el pollo Carvajal como director de inteligencia militar, el cual supuestamente tiene preso. Entonces vamos a asumir realidades para entender quiénes son los personajes y cómo es posible que se les lave la cara a cada uno de estos criminales. Es importante también entender que en el caso del chiste este del guiado, el guiado también tuvo palabras honorables para Rodríguez Torres hace años, hace unos tres años, igual que para el pollo Carvajal, igual que para Clíbera Calá, igual que para Figuera, para todas estas partidas de criminales. Sí, pero yo creo entender por qué. Porque es una sola cosa. No, 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 porque ellos respetaron el legado de Chávez. Ah, eso también es importantísimo. Oye, Jenny, acabo de decir una verdad gigantesca. Ellos respetaban el legado de Chávez. Esa era una de las preocupaciones principales de Chávez. Ellos respetaban el legado de su comando. Entonces es lógico. Yo haría lo mismo en lugar de ellos. Maduro es malo. No puede ser que estamos en 2023 y todavía se piense que el problema es maduro. Eso es lo que le ha metido en la cabeza a la gente. Al negar el proceso ideológico, al negar la realidad de que toda nuestra estructura política social, comunicacional, académica, es profundamente socialista. Muldan con lo mismo. Lo que creen es que esto está mal hecho. Pero les encanta. En realidad les encanta porque tienen miedo a que las cosas sean lógicas. Donde el sentido común marque el camino hacia los corregos. Donde el orden que es fundamental para el respeto a las libertades existe. A todo eso le tienen miedo. Tienen miedo a lo lógico y natural. Quieren el desastre y la barbaridad revolucionaria como constante. Y eso es lo que han sembrado muchas de nuestra población. Y por eso es que tenemos una población que no logra entender esto. Pasa la página de un momento al otro sin entender el daño profundo que ha hecho esta gente. y no logran comprender. No hay capacidad para entender el estado en el que está quedando el país. ¿Por qué? Porque hicieron esto. Ese sembrar incoherencia que genera hasta este nivel increíble irresponsabilidad. Porque tú no le puedes pedir a un país que estuvo viviendo el adicional criminal de Rodríguez Torres al día siguiente, a las dos semanas, hacían que ese mismo país aplaudiera al criminal porque supuestamente era opositor. Después hasta financiaron inscritos, pintas en las calles, grafitis en las calles que liberan a Rodríguez Torres. Sacan tweets comunicados dictando el hecho de la liberación de Rodríguez Torres. Pero, y los presos políticos, ¿de verdad? Tú te pones a leer sus historiales de Twitter y no hay mayor mención a ser opositoriales. No me importa. Perdón, ¿a quién le importa? Exacto. ¿Qué rédito les da? Eso es. Y entonces uno te pregunta ¿qué rédito les da abrazar a un criminal como Rodríguez? Ahí es donde el país tiene que empezar a hacer muchísimas, muchísimas preguntas para poder comprender en mucho cómo es que estamos aquí y cómo se sigue acompañando a esa estructura. Simplemente no vamos a salir de esto, sino que vamos a involucionar cada vez más. Más, más. Eso es fundamental que se entiendan. Porque los que hoy se visten fuera de esta estructura, mentira. Ayer le acompañaban y mañana volverán a que le acompañan. Porque no es posible que durante 20 años no te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, esa es una triste realidad que el país tiene que terminar de comprender. Tiene que despertar ante esa realidad. Porque este accionar criminal que ha tenido el chavismo durante todos estos años solo es posible gracias a eso que llegó a la oposición. Solo es posible con eso que llegó a la oposición que ha hecho que el país constantemente se haga cada vez más y más irresponsable. ¿Hasta ya? Mi país irresponsable tiene que cambiar. Tiene que ser. Vamos.